¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén, súper bien, que se lo vale y el día de hoy tenemos un video que va a ser pero lo más hiper genial del universo. Y bueno chicos, por aquí tenemos a Miley Palmer y les voy a contar un poquito de este reto, se lo vi a MiaZap hace unos días y lo encontré demasiado divertido. Consiste en que tú vas a comenzar con una sim, se podría decir algún sim o que se yo, como una sim para el juego que se vea fea y que tenga un hijo, por ejemplo, con un sim que sea súper guapo, súper bello y que entre ellos dos tengan un hijo. Y después que ese hijo tenga otro hijo y que ese hijo otro hijo y así para ver cómo se arregla, se podría decir, esta sim en siete generaciones creo que son el reto. Así que bueno chicos, en más preámbulo, convenceos con este reto que lo encuentro demasiado divertido y emocionante. Y bueno chicos, bueno chicos, bueno chicos, encontré este hombre, lo encontré demasiado guapo, no sé cómo vienen ustedes. Es como medio asiático nuestro amigo, así que me encantó demasiado, lo encontré demasiado guapo, o sea yo, ese hombre, guapísimo. Así que vamos a jugar con la genética, vamos a jugar con la genética, vamos a hacer que sea infante, para que al verlo mayor sea como... Entonces, vamos a hacer que sea hombre en esta ocasión, y que el hombre va a ser mujer, después hombre, con mujer, creo que lo voy a hacer así. O sea, por mí haría puras mujeres, yo creo que voy a ser puras mujeres, es que no tengo contenido personalizado de hombres, pero voy a ser hombre igual, voy a comenzar con un hombre. En esta generación. A ver, vamos a hacer tres aleatorios y vamos a ver qué sale. Uno, dos, y tres. Y oh my god, creo que ha predominado la madre. Vamos a hacer que sea un adolescente. Oh my goodness, ok, bueno, creo que sacó los ojos del papá. Ok, sin más premulo, intentemos arreglar este cine. No, 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 no. Bueno chicos, por aquí tenemos a la primera generación, vamos a darle un nombre, le voy a empezar tres veces, uno, dos, tres, va a llamar Oscar Palmer. Así que aquí tenemos a nuestro chico, chiquilín, chiquilín. Creo que no se ve tan guapo, no sé, se parece mal a la mamá. Salió con el color de pelo de la mamá, también se lo mantuve, le cambié como el estilo del cabello, pero lo mismo, salió con los ojos del papá. Y todo normal, le puse como un outfit de summer vibes, porque no tengo contenido procesado de hombre, de verdad que no tengo nada. Así que bueno, vamos a buscarle una chica súper guapa a nuestro Oscar. Bueno chicos, yo ya encontré a Ella, la encontré muy linda, se llama Ella Fitcher. Bueno, yo en lo personal la encontré muy guapa, me encanta mucho, tiene las cejas café, el pelo rudo y también extraño. No sabemos realmente qué puede suceder aquí. Así que bueno, si más probamos le vamos a jugar con la genética. Listo, ya lo arreglé. Vamos a jugar con la genética, Oscar hacia el papá, que ella sea la múmsi. Y vamos a hacer que sea chiquitito, chiquitito, para que el mimiski, como dice mía, sea más grande. Así que vamos a le autorizar tres veces. Uno. Uy, no me equivoqué. Le puse listo, ups. Upsi, me equivoqué. Y ahora sí, me siento chicos, ando muy despistada. Ya. Tres veces a le autorizar. Uno. Ah, mujer, cierto. No sé, tiene que ser mujer. Uno. Dos. Y tres. Y bueno chicos, creo que sigue predominando hasta el día de hoy el padre. Vamos a colocar que sea una adolescente. Oh my god. Oh my god. El mimiski. Creo que definitivamente es igual a su padre, pero con el pelo de su madre. Y bueno, sin más preámbulo, cambiamos a este sitio. Y bueno, sin más preámbulo, cambiamos a este sitio. Y bueno, sin más preámbulo. Y bueno, sin más preámbulo. Y bueno, sin más preámbulo. Vamos a hacerlemos. Y bueno, sin más preámbulo. Dolores, porque bueno chicos, creo que sigue predominando el padre, pero creo que la generación cada vez va mejorando un poco más, siento que no es tan fea, siento que vamos mejorando así que bueno, consiganme un novio muy guapo a Dolores, y bueno chicos, por aquí encontré a Owen, ay que guapo, ay que guapo, ay, no sé cuál es, mi voz es mi hombre favorito pero a él me encantó, así que vamos a jugar con la genética, vamos a ponerlo con la genética que un papito sea él y que sea una niña, o sea un niño y que sea pequeñito, así que bueno chicos, me voy a contar con tres, uno, dos, tres, ok, creo que por fin, por fin estamos perdiendo la genética, creo que se parece al papá, así que ok, vamos a hacer lo que sea una vez en el fin, vamos a ponerle, ok, wow, que guapo, es que va a dar el pati, que pasión el pati tiene, tiene mi cara, que emoción chicos, oh my god, chicos, salió muy guapo, oh my god, si más pero bueno, comencemos a cambiar este cine y bueno chicos, por aquí tenemos a jesus palmer, oh my god, quizás es muy guapo, me encanta mucho, es como mi fan de todos, me encanta, me encanta, me fascina, oh my god, me encanta, me encanta arreglando generaciones de tintos inumerables, así que bueno chicos, que vuelve a una chica guapa, jesus, y bueno chicos, por aquí tenemos a Sandra, oh my god, ya que tuvimos a ser linda, así que vamos a jugar, ah, venía con, venía con un perro, bueno ya pueden ir, que te vayas bien, ahora vamos a jugar con la genética con jesus, vamos a jugar con una chica chica, que raro, será adolescente, a lo mejor es adolescente, uy, la borré, no no, ahí está, a lo mejor es adolescente, si era adolescente, bueno, no se gusta, jaja, listo, ok, ahora si, vamos a jugar con la genética, con ella, y van a tener un baby, vamos a bajarle una edad, va a ser, una niña, si, una niña, creo que otra niña, si, vamos a jugar tres veces con un regalito, uno, dos, y tres, oh, que linda, ahora vamos a hacer que sea una adolescente, wow, es igual al papá, debo decir que se parece mucho más al papá, creo que son los ojos de la mamá, pero todo lo demás es puro papá, así que bueno, si más preámbulo, comencemos a cambiar esto, sí, y 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 bueno chicos, por aquí tenemos a, uno, dos, tres, Raquel Palmer, no se que opinan, yo opino que ella es muy linda, creo que, vino cien por ciento a mejorar esta generación, creo que todavía la pera no se va bien, todavía los rasgos no están cien por ciento arreglados, pero vamos por buen camino, siento que es muy linda, con su outfit muy de moda, así que, bueno bueno chicos, sin más preámbulo, continuemos con este, busquémosle un cute guy a esa chica, y bueno chicos, por aquí encontré un hombre muy guapo que se llama Isaac, es un color bonito, ¿verdad? que tiene un rango así rico, muy machito, así que, vamos a unirlas con Raquel Palmer, me falta la genética, me faltó hacer que sea, ay, me faltó hacer que sea, ay, me voy a regresar que igual sea, ya, sube, 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 sube y con la genética, vamos a tener un hijo que sea hombre, y con, este chico guapo, así que vamos a apretar, tres veces el ladito, y que sea niño, osea, chiquitito, uno, dos, y tres ok, pero aquí tenemos nuestro baby, creo que salió rubiecito, ni idea por qué, creo que los rasgos anteriores salieron a flote, vamos a hacer que sea adolescente y listo, ok, a ver cómo salió, la verdad es que es bastante guapo, se parece mucho al papá, pero esa pera, me ha costado sacarla de las generaciones, mucho, pero está muy bien, muy guapo, me gusta mucho salió rubio, creo que volvieron un poquito las generaciones pasadas, como han vuelto, así que bueno chicos, si más preámoslo, continuamos y bueno chicos, por aquí tenemos a 1, 2, 3 Eduardo Palmer, creo que sale bastante guapo, lo que me molesta un poquito es supera, pero al ser hombre, la verdad es que se le da mucha personalidad me encanta demasiado, siento que se parece más a la mamá, que el papi, así que nada, bueno chicos, ahora vamos a seguir con la siguiente generación bueno chicos, por aquí encontré a Able, está muy linda, me gustó mucho, sus ojos azules, tiene rasgos como muy, unos ojos muy grandes, así me gusta mucho así que vamos a hacer que tenga un baby, con nuestro Eduardo, con la genética entonces, con nuestro desconocido, vamos a hacer que tenga una presentadora, y vamos a elegir, creo que ahora toca mujer así que vamos a elegir una niñita al azar, vamos a ser más chiquita, vamos a contar 3 veces, 1, 2, 3 oh my goodness, creo que salió parecía al daddy, vamos a hacer que sea una adolescente wow, que guapa, se parece al daddy, tiene la pera del papito, los ojos de la mamí, sí, y la nariz que no sé quién, pero no tengo idea, salió rubia de nuevo, así que si me promovemos a cambiar esta linda, sí y 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 chico por aquí tenemos a 1,2,3, Raquel, otro día tengo una Raquel LG, ahí también, Eva Panuel, pues me dejó un poquito en la volada, la verdad que la quería hacer como alternativa, así como rockera, no sé, como que me dio la cosa, todas las sims eran como, ya sabes, comedidas, bis, bebes, hija una guapa, pero la quise hacer más gótica, no sé, su mamá, que daba la impresión de tener como un estilo así como medio gótico, cuando la descargué, entonces dije, ¿por qué no la hija sacan los mismos gutos? así que bueno chicos, creo que llevamos por la última generación, si no me recuerdo, 1,2,3,4,5,0, por la última generación, sí, así que eso chicas, vamos a ver, bueno, encontremos a un hombre para herar, bueno chicos, tuve que borrar a Madeline, porque para ser la otra generación no podía, pero la vamos a volver a traer para ver todas las generaciones, ok, LGF o Máximo Julián Wood, oh, no, que otro guapo, oh, gapo, ah, ya, y eso vamos a hacer la genética, con la genética, vamos a ver, es la mamá, que es el papi, el daddy, esta vez toca un niño para terminar la generación, un hombre, así que, primera infancia, ahí está, toca un boy, así que vamos a hacerlo 3 veces, 1, 2, y 3, ok, creo que salió de nuevo parecido a la mamá o papá, no estoy segura, voy a revisar cuando lo haga adolescente, no se parece más, creo que se parece más al papá, así que bueno, si más vemos, lo comenzamos a cambiar, esto sí, y bueno chicos, por aquí tenemos a 1, 2, 3, Guillermo Palmer, nuestro último baby de nuestro reto generacional, y bueno chicos, por aquí tenemos a todos, me emociona presentarles a nuestra generación, comenzando por Marilyn Palmer, como podemos ver, sus rasgos son, claro, extraños, creo que es la pera, incluso, lo que me he fijado, tiene la pera hacia 3, so, good, la siguiente generación, creo que la pera se le va un poco más para adelante, entonces se le normaliza un poco, siento que este Oscar está como más normalizado, saca el color del pelo de la generación pasada, así que súper bien, luego tenemos a Dolores Palmer, que sí, siguen parecidos de estas 3 generaciones mucho entre sí, te podemos ver la pera igual más normal, todo lo demás sigue igual de extraño, no ha cambiado nada, el color de pelo cambió, su color de ojos, luego podemos ver la siguiente generación, que fue un cambio total, Jesús Palmer cambió un montón, lo único que sacó de la generación pasada fue los ojos, y aquí comenzamos con lo de la pera, de aquí en adelante esta pera no se va en ninguna generación, luego tenemos a nuestra bella, Raquel Palmer, que ella es guapísima, yo creo que es una de las más guapas, también tiene esto de la pera, que no pudimos sacarlo, pero ya los problemas del de los ojos, la nariz todo arreglado, solo se incluyó el tema de la pera, que ha trascendido generación y generación, luego tenemos a Eduardo Palmer, también tenemos lo de la pera, ahí vamos, volvió el color rubio a la generación, ya que creo que ninguno de los dos eran rubios, y volvió el rubio del rubio de ella, de Dolores, así que así vamos, luego tenemos a Eva Palmer, ella igual tiene lo de la pera, lo de la barbilla, sale muy guapetona, muy hermosa, muy guapa, en mi opinión, también sacó el rubio de su papá, así que todo súper bien, y por último tenemos a Guillermo Palmer, que él igual sacó la pera, no la hemos perdido en ninguna generación, y el cabello azul volvió, chicos, en la generación número, se perdió en la tercera, y volvió en la octava, o sea, como pueden ver, esto es una generación de sin sirve, el pelo ha vuelto, volvió un poco más oscuro, pero volvió, así que bueno chicos, este es mi reto generacional, en verdad espero que les haya gustado mucho mucho este video, no olviden que si quieren que haga otro video de esto, una segunda parte, para más adelante, no sé si les interesa, así que bueno chicos, en verdad me les ha gustado mucho mucho este video, si les gustó, también den like, no den comentar, y no se accederse, ya que este video todos los lunes y jueves, así que no te muevo, y en un próximo video, chao, mua.